Bendito tú eres entre todas las... En un recorrido procesional por el centro de la ciudad se oró por la paz de la región y la reconciliación de los pueblos. La hermandad de Jesús Nazareno de la Catedral Santa Ana celebró el Día del Santo Cristo, procesión que inició desde la Iglesia Matriz de Ocaña y recorrió principales calles del centro de la ciudad. Hicimos siete estaciones, siete paradas y siete reflexiones del Papa para pedir por la paz. Eso fue lo que hicimos en el recorrido al lado de Jesús. Que nos enseña que es posible la paz, así como él nos reconcilió con Dios, podemos todos como hermanos reconciliarnos. La paz en el entorno político que se vive en el país y también en la región del Catatú. Desarmando un poquito la palabra, desarmando el corazón y que, bueno, cada uno proponga su proyecto de vida, su proyecto político con ideas y no tanto con agresiones o teniendo que hablar del prójimo, sino que lo hagamos en actitud de paz y de amor porque todos somos hermanos y de la misma ciudad. Nunca nos cansaremos de seguir orando por la paz de nuestra familia, por la paz del corazón. El lema de los obispos para este año, para todos los cristianos católicos en Colombia, soy y somos territorio de paz. Seguir siendo constructores de paz en medio de la sociedad que vive cada día la violencia y que solo Jesús con su amor puede acompañar cada paso a la paz.